¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la zona centro de la delegación del Pitillal, en donde en estos momentos se registra fuerte movilización policíaca. Esto es que hace unos momentos se habría registrado una riña en las afueras de un bar aquí ubicado sobre la calle Independencia. Esto es entre Abasolo y Genaro Padilla. De acuerdo a las autoridades municipales que se encuentran aquí tomando conocimiento de los hechos, al parecer un sujeto habría insultado a una mujer, se desconoce a qué mujer habría insultado. El caso es de que otras dos personas que pasaron por el lugar, pues bueno, llegaron con el mismo, comenzaron a alegar, pelearon y al parecer una persona resultó lesionada. De momento las autoridades comentan que están llevando a cabo las investigaciones toda vez que esta persona que resultó lesionada fue trasladado a un hospital. Se desconoce, se desconoce qué tipo de lesión presenta. Lo que sí se dice es que el mismo presenta un orificio en una de las piernas. Se desconoce si es un arma blanca o arma de fuego. De momento es lo que están llevando las investigaciones y por ello se encuentra acordonado aquí el lugar de los hechos. La calle Independencia en el cruce de Abasolo hacia la calle Genaro Padilla se encuentra cerrada. Por si usted tiene que circular sobre esta vía, pues bueno, haga alguna excepción, dé la vuelta o busque alguna vía alterna. Las autoridades municipales mantienen acordonada esta zona y como le repito, la gente del Ministerio Público Ordenado se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para averiguar ante qué situación se encuentran. Hace un momento trascendió que se habría registrado la riña y que al menos una persona habría resultado con un impacto de bala en una pierna. Esta situación la están investigando las autoridades para ver si es efectivo, si es herida por arma blanca, por arma de fuego. De momento, como le repito, las investigaciones las llevan a cabo los elementos de la Policía Municipal aquí en la zona de la delegación del Pitillal. De acuerdo a lo que han informado de manera extraoficial es que, pues bueno, momentos antes, como le repito, al parecer la persona que está lesionada habría insultado a una mujer. Algunos testigos informan que se habría escuchado que le había gritado, le había mentado a la madre, por así escuchar decirlo, pues le rayó la madre. Esa situación molestó a otras dos personas, otros dos masculinos, que en esos momentos iban saliendo de un bar que se ubica aquí sobre esta calle, la calle Independencia, comenzaron a pelear con el sujeto, le reclamaron el por qué insultaba a la mujer, pelearon y después resultó que la persona había resultado lesionada. La persona fue y se refugió en un domicilio ubicado frente al sitio donde se generó la riña y de ese lugar comenzaron a reportar a los números de emergencia que había una persona lesionada en este sitio. Las autoridades municipales llegaron, en este caso la patrulla PB353, llegaron aquí al lugar de los hechos y al confirmar que había una persona lesionada solicitaron la presencia de los paramédicos para que fueran ellos los que valoraran a la persona y determinaron trasladarlo a un hospital. El agente del Ministerio Público ha sido enterado de los hechos, pero aún como le repito, aún no está clara la situación que se registró en este sitio y es por ello que el lugar fue acordonado y se ha dado inicio al informe policial homologado para que en base al mismo, el personal de policía investigadora continúe las averiguaciones mediante la carpeta de investigación que se iniciará al respecto. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y como le repetimos, la calle Independencia se encuentra cerrada, esto es en la zona centro de la delegación del Pitillán. Si usted tiene que circular sobre esta vía, pues bueno, haga, busque alguna vía alterna, no le van a permitir el acceso las autoridades municipales que mantienen asegurado este sitio. Los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.